Música Muy buena gente que tal como estamos Bienvenidos a un nuevo video mas chicos Y bueno en el video de hoy nos encontramos aquí En un sorteo ya que tiempo Un sorteo de un logo Y bueno quise hacer un logo Un sorteo así de un logo Y pues quiero hacerlo Y como ya habran visto al principio del video Dice que los requisitos están en la descripción del video Y bueno Les daré unos ejemplos Para que vean mas o menos como serán los dibujos No una especie de ejemplos De los dibujos por si ganan Si están interesados o no Y bueno voy a empezar a mostrar los dibujos Música Y bueno hasta aquí termino el video Espero que te haya gustado Muchas gracias por ver el video Y bueno si te gustó el video como ya sabes te agradecería muchísimo Si te das me gusta Si te suscribes Si no te has suscrito al canal Si lo compartes con buenos amigos Para que todos puedan ver el video Y así se haga mas grande el video Y mas grande el canal Y se los deje demasiado Y bueno espero que te haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Adios Chau Chau